Música Mi nombre es Ariel Kirisman, trabajo como arquitecto de soluciones para Amazon Web Services en Argentina y el desafío que tengo hoy es tratar de resumir Inteligencia Artificial en 5 minutos ¿Qué significa Inteligencia Artificial? ¿De dónde viene el término? Bueno, en los años 50 en Estados Unidos se definió como Inteligencia Artificial a la ciencia, a la técnica, a la ingeniería detrás de hacer a las máquinas inteligentes ¿Qué significa hacerlas inteligentes? Bueno, que se asimejen en funciones al cerebro humano Esto implica que puedan reconocer imágenes, que puedan reconocer textos, que puedan reconocer sonidos que puedan reconocer a través de sensores algunas superficies Todas estas funciones forman parte de la primera concepción de la Inteligencia Artificial Esto fue en los años 50, 60 y se fue desarrollando el campo para luego especializarse en los años 80 a partir de los años 80 hasta prácticamente el 2010 en lo que es el aprendizaje de las máquinas El Machine Learning ¿Qué es Machine Learning? Bueno, diferenciémoslo con la programación normal En una programación normal yo tengo construcciones como, por ejemplo, si se cumple esta condición entonces realizar esta tarea Entonces, un gusano podría decir, si tengo hambre, entonces como Si no tengo hambre, entonces no como ¿Cuál es la diferencia de Machine Learning? ¿Qué agrega Machine Learning ahí? Bueno, Machine Learning es, de alguna manera, o se define como la habilidad o la capacidad de aprender sin estar, sin ser explícitamente programado para ello ¿Cuál sería la diferencia en ese caso? Bueno, un algoritmo de Machine Learning podría decir, por ejemplo Tengo todas estas entradas que conozco Todas estas entradas que conozco que dan lugar a estos resultados Si yo tengo todas estas entradas que conozco y dan lugar a estos resultados podría captar nuevas entradas e inferir y ver más allá el resultado de esa nueva entrada Ese es un ejemplo de un algoritmo de Machine Learning supervisado ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de entradas Tengo estas salidas Entonces, si yo genero de alguna manera un algoritmo que me permita luego inferir o predecir las salidas en función de nuevas entradas entonces estoy hablando de Machine Learning También hay algoritmos de Machine Learning que tienen que ver con clasificación Por ejemplo Yo clasifico estos objetos en una clase determinadas entonces puedo captar nuevos objetos y clasificarlos también a ellos por más que no fui explícitamente programado para ello ¿Cuál es la siguiente etapa? que luego viene Bueno, tiene que ver con el Deep Learning El Deep Learning es de alguna forma la emulación del cerebro humano a través de redes neuronales profundas En la mente humana están las neuronas que se comunican entre sí y las redes neuronales las redes neuronales que conforman el Deep Learning permiten por ejemplo realizar tareas más complejas como el reconocimiento de imágenes el reconocimiento de objetos de imágenes el reconocimiento de sonidos el reconocimiento del lenguaje natural todas estas funciones fueron dadas a través del Deep Learning ¿Cómo nos está ayudando hoy? en esta coyuntura que estamos viviendo en estos días Bueno, el Deep Learning nos está ayudando por ejemplo contribuyendo al esfuerzo de generar vacunas ¿Cómo lo hace? por ejemplo Bueno la idea en ese caso es tomar todos los medicamentos existentes cotejarlos con los patógenos a los cuales atacan y en función de esas relaciones que se van encontrando poder de alguna manera inferir poder de alguna manera inteligir cuál es cuál es la estructura o cuáles son aquellos medicamentos existentes aquellas drogas existentes que pueden atacar el coronavirus ¿Sí? Así que ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tiene por venir la inteligencia artificial? Bueno el metaconocimiento el metaconocimiento fundamental es decir el conocimiento sobre el conocimiento la capacidad de preguntar la capacidad de cuestionarse el conocimiento y detectar patrones complejos en la realidad espero que no haya sido mucho espero que no haya sido demasiado complejo pero espero que lo hayan disfrutado muchas gracias a todos y a cuidarse más que nunca SIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución porque cuenta con personal altamente motivado soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad SIE Seguridad Integral Empresaria SIE SIE Gracias por ver el video.